Comparta este artículo. Totalmente vestido de blanco fue visto Brooklyn Beckham en este especial sábado. A hora de contraer matrimonio con Nicola Peltz, al hijo de David Beckham apareció en un carrito de golf llevando a un perro en brazos. Un evento millonario que reunirá a varias celebridades como las Spice Girls y el príncipe Harry y Meghan Markle en Palm Beach, en la mansión de la familia Peltz. La ceremonia cumplirá con la tradición judía y tendrá a Snoop Dogg como DJ. Una vez que Brooklyn Beckham contraiga matrimonio, el joven chef de 23 años tomará el apellido de la futura esposa como su segundo nombre. De esta manera, su nuevo nombre será Brooklyn Joseph Peltz Beckham. Brooklyn está perdidamente enamorado de Nicola, es una gran señal de su compromiso con ella y de su amor por ella, dijo una fuente adesano. Esta sería una muestra más de los detalles que el hijo de Victoria Beckham ha tenido con Nicola Peltz, como por ejemplo, realizarse varios tatuajes en su honor. También ha intercambiado muelas de juicio, bañadas en oro, las que usan como collares. Brooklyn Beckham le propuso matrimonio a su novia en julio del 2020.